FM de 89.1 Radio Universidad Vamos a conversar unos minutos con el secretario adjunto de Adunlam, el gremio de docentes universitarios de aquí de La Matanza, que también forma parte de la mesa directiva de FEDUN, licenciado Mario Sequeira. ¿Cómo estás Mario? Ariel te saluda. ¿Cómo estás Ariel? Buenas tardes. Sí, tal cual como escuchábamos el responde que lanzamos hoy, recién acabamos terminando la reunión de las comisiones directivas de Adunlam por los últimos detalles, preparándonos para estas medidas de fuerza. Bueno, la verdad que recién escuchábamos el spot y es más que claro el reclamo, ¿no? No hay mucho más para agregar, simplemente ahora es decisión del gobierno querer dar respuesta a este reclamo o seguir manteniendo el conflicto, ¿no? Mirá, de la FEDUN, la relación donde nosotros estamos nucleados, en la cual Adunlam tiene la Secretaría de Gremio a nivel nacional, planteamos en el último plenario un plan de lucha, fue anterior al paro del 6 y 7 de agosto, dado la heterogénea de los calendarios académicos de las universidades, nuestra universidad todavía no había iniciado el segundo cuatrimestre. Y también frente al escenario, como lo detallan algunos de los puntos de por qué paramos los docentes universitarios, también ha habido el corte y su ejecutado los presupuestos de las partidas, ¿no? Para el tema de mantenimiento y funcionamiento de algunas universidades. En el lunes, como tal, lo dijiste vos, que te lo dijo en primera persona, Daniel Ricci, estuvimos ahí en la reunión de paritaria y nos sorprendió, bueno, ellos como nos ponían una buena noticia que habían girado a la mañana a más de seis universidades las partidas para el funcionamiento. Partidas que si no habían giradas en esta semana, no podían seguir funcionando en el segundo cuatrimestre, de las universidades. Así que este paro no contempla solamente la lucha salarial, sino también distintas cuestiones con el tema del presupuesto actual y también el devenir con el presupuesto universitario nacional para el 2019. Como dice nuestra aplicación, que alcance y contemple la inflación proyectada para el 2019 y también contemple los incrementos salariales para que no nos vuelva a pasar esto. Sin lugar a dudas, dentro del plan de lucha es un nación más. Ojalá reflexione el gobierno, ojalá aplique nuestro tipo de política en el tema de inversión en la educación, porque sobre todo nosotros, algo como lo decimos al final de nuestro spot, directamente al señor presidente, que ni es un gasto ni un privilegio la educación superior pública, porque simplemente es un derecho, un derecho adquirido por todos los argentinos. Nosotros estamos esperando esa mejora salarial, pero también esperando que nos tome en serio el devenir de la educación pública. Estamos muy preocupados, todos los docentes, y también estamos preocupados a la comunidad necesitaria por la educación pública y también por la salud pública, que está ligada de cierta forma con muchas universidades, en este caso la nuestra, que tenemos la carrera del Departamento de Salud y la carrera de Medicina. Claro. Sabemos que todas las universidades nacionales están con este problema, no solamente nuestra Universidad de La Matanza, sino también todas las universidades públicas del país atraviesan la misma situación, ¿no? Sí, en realidad alguna atraviesa una situación más crítica. Depende, digamos, por la autonomía que tiene cada universidad en su gestión, pero bueno, a ver, una mejor gestión, una gestión, una otra mejor. Y bueno, nosotros venimos administrando, o bien administrando la Secretaría de la Universidad de una manera que va a hacer que, bueno, haya un equilibrio económico y estemos preparados para los malos momentos. Pero hay muchas universidades que, si no giraban día o lunes esta partida, no iban a poder seguir funcionando. El abrazo simbólico a la Universidad de Arturo Jauretche, el abrazo simbólico a la Universidad Nacional de Quilmes, determinaban con tristeza ver la realidad sobre lo que el gobierno piensa sobre la educación pública, ¿no? Bueno, hace algún tiempito escuchábamos a la gobernadora, ¿no? Decir que los pobres no iban a la universidad. Vos, Mario, como yo y como muchos de los que estamos acá, nacimos en el conurbano, aquí en La Matanza, conocemos bien los barrios. Sabemos que la universidad, en este caso la nuestra, la Universidad Nacional de La Matanza, tal vez...